Hola, soy Luis Cardona González y formo parte del programa social Taller de Artes y Oficios Comunitarios. En este vídeo te voy a explicar cómo mejorar la postura y la velocidad en el teclado. Comenzaremos colocando nuestras manos en frente de nosotros. Nuestros dedos pulgares serán el número uno, nuestros dedos índices serán el número dos, nuestros dedos medios serán el número tres, nuestros dedos anulares serán el número cuatro y nuestros dedos meñiques serán el número cinco. Ahora colocaremos nuestro dedo cinco de la mano izquierda en la tecla do y nuestro dedo uno de la mano derecha en la siguiente octava de la tecla do. Dejaremos un espacio, en este caso es re, y continuaremos de una manera consecutiva en la tecla mi y la forma será la siguiente. Cuando llegamos al final con dedo uno en mano izquierda y dedo cinco en mano derecha lo haremos de regreso. Aquí la tecla que no presionamos al inicio es donde vamos a caer con dedo cinco en mano izquierda y con dedo uno en mano derecha. Recorreremos una tecla y lo haremos exactamente de la misma manera. La tecla que dejamos despacio es donde vamos a caer con dedo cinco en mano izquierda y con dedo uno en mano derecha. Nos recorremos uno más y lo haremos de la siguiente manera. Dejamos una despacio y lo volvemos a hacer. Dejamos una despacio y lo hacemos exactamente igual. Dejamos una despacio y lo dejamos una despacio. Dejamos una despacio y lo dejamos una despacio. Después con mano derecha. Después con mano derecha. Después cuando lo dominemos con la mano izquierda hasta el final del teclado y después con la mano derecha hasta el final del teclado. ahora sí lo haremos lentamente con las dos manos. Ya que lo tenemos bien practicado con la mano izquierda y con la mano derecha, ahora sí recorreremos todo el teclado desde inicio hasta fin, a esta velocidad. Veamos cómo nos debe de quedar como resultado final. ¡Gracias! Hasta ahí llegamos al final del teclado. Es una velocidad considerable y que nos va a ir dejando una buena postura en los dedos. Como recomendación, ya que lo tengamos bien dominado mínimo a esta velocidad, es importante ir aumentando cada vez la velocidad para que vaya mejorando nuestra técnica. Podría yo hacerlo de esta manera, como ejemplo, aún más rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! Es importante que cuando nuestras manos se van recorriendo, giremos únicamente el torso. Mano izquierdo, con el lado izquierdo y del lado derecho. Cada vez que vayamos sintiendo que nos va quedando cómodo, entonces vamos a ir aumentando la velocidad. Espero que este video les sea de gran ayuda. Gracias por su atención y hasta la próxima.